En esta segunda intervención musical Desde Cuchitán de Zaragoza La Promesa Musical de México Al Ahoro Show Te presentamos Volumen número 10 Éxito para ti Miré en tus ojos la primera vez Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento Por volverte a ver Sabina Y con amor por aquí A la hora Show Música 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 En tus ojos la primera vez Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir que late mi corazón Se detiene el tiempo, se detiene el tiempo, todo es ven aquí, por favor, por favor Dice Música Voy a morir, voy a morir, a hacerte muy feliz Abrázame, tan solo abrázame y enamórate de mí Con sentimiento El maestro abrazo Morió Cuando pienso otra primera vez, me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir que la de mi corazón Se detiene el tiempo, todo es bello así, por favor Enamórate de mí, prometo hacerte feliz Mi mundo compartir, yo cuidaré de ti Amarte así, con puñalongas Que la piel ofrecía Enamórate de mí Bendice mía, por fin Voy a morir, a hacerte muy feliz Abrázame, tan solo abrázame Y enamórate de mí De mí De mí Oh, no Para mí es Amado Amigo Que la piel ofrecía Enamorrate de mí Prometo hacerte feliz Mi mundo que compartí, hacerte muy feliz Amarte así, con puñalón, fiel a fiel Confedecía en la hora que de mí Vestirte mía a dormir, me trata morir Hacerte muy feliz Y abrázame, tan solo abrázame Y enamórate de mí De mí Cocina Sigue bailando, sigue rozando y te vamos a presentar Esto con mucho sabor, éxito Gracias a ti Salina Cruz, eso es para ti Marca el entrevisto Exclusiva Para el volumen 12 Dime señora, yo te quiero que te estás casando No sabes lo que siento dentro, no lo puedo decir Cuéntame, tu marcolla mucho viva y dura Será que te llevo a la luna Y yo no pude verlo así Yo estaba buscando, con la calle gritando Con la calle gritando, con la calle gritando Con todo mando Esto sin ti, tú sin mí, dime que puedo verlo así Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Con todo mando Sin ti, yo sin ti, dime que puedo verlo así Esto no me gusta, esto no me gusta La Prometa Musical de México ¡Vamos, vamos! Dime si te da, me dijeron que te estás casando No sabes lo que estoy sufriendo, te lo tengo que decir Cuéntame, tu partida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no pude hacerlo así Estaba buscando, por la calle gritando Como un lobo llorando Estaba buscando, por la calle gritando Estaba buscando, por la calle gritando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que pueda ser feliz Eso no me gusta, no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que pueda ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Para los amigos de refinería Regale el vino, un avieso Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que pueda ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que pueda ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Sigue bailando, sigue gozando y te vamos a presentar Esto con mucho sabor Un éxito, maratín, concurrín del sureste Esa buenona, la treindona, la alcaderona Esa buenona, la treindona, la alcaderona Con la vasaga bailar Aunque me fuese una pelea, en vez de rayos caídos No hay magnífica que valga, aunque me prendan la casa Esa negra me la mayo, con dos paquetes de vela Encima no suena un traco La buenona, la traindona, la caderona La buenona, la traindona, la caderona Sigue el sabor, sigue la cumbia Tenga las palmas arriba Salina Con las palmas arriba Tenga Salina Cruz Venga Sal, sal, sabor ¡Rico! Mi negra me la estangulia, con un bote de cerveza Mi negra me la estangulia, con un bote de cerveza Se va la bien sabrosina, moviéndolo en la cabeza Se va la bien sabrosina, moviéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y la cadena Puedes mover la cintura, los hombros y la espalda Pero pago a pensar, mira, a que no debo que estén Pago a pensar, mira, a que no debo que estén ¡Rico y vuelta! Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda Con un bote de cerveza 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 Y el bote de tus caneras Me ve lo sabroso negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Tiene el fraccionamiento de la María María William Espinosa Y esto va para ti, Juanita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Hagan una rueda, Juanna Porque yo me sabéis bailar Esa morena cubana Nos pasarás a su bar Un baile en ese ritmo Que la pena sabrosa Con un bote de cerveza Que se dedican de la fuera Con un bote de cerveza 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 ¡Ey, ey, 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 ey! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se ve Abrazo como jugo de manzana, baila como pan a la cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como pan a la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y juegue Juana Baila como pan a la cubana Comento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como pan a la cubana Baila a la mañana Hasta las seis, bien Hasta las diez De la mañana Y es Elena Cruz Cusa Doctor Antonio Trujas Miente como pan a la cubana Con todo mi corazón Para mi gente linda Es Elena Cruz Oaxaca Lo que más quería Es tener mi casa Hoy que ya la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Feliz mi vida Porque ya tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Con todo mi corazón Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Quiero beber Quiero tomar contigo Es congelito Embriagador es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo Es congelito Embriagador es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Ay, tan malé Eh, eh Aprovechado Bebé Quiero beber y quiero tomar contigo Es congelito Embriagador es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo Es congelito Embriagador es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Yeah, yeah Eh, eh Ay, ay Braseo, braseo Braseo Y ahí nos decimos Oye, maco Llegaste Y suena el piano De San Pedro Comitancillo El maestro Luis Marcos Marcos, marcos, marcos Marcos Marcos, marcos Marcos, marcos ¿Cómo dice? Rum, pum, pum Pau Rum, pum, pum Pau Marcos, marcos, marcos Vaya, Juanito Juan Tango Juan Tango A los amigos de la refinería ¿Dónde andamos de comisión federal de electricidad? Descrito Marcos, marcos ¡Vaya, William! 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Baila, baila bonita Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor Vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor Vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Sigue, sigue, sigue bailando, sigue gozando Porque te vamos a presentar esto con mucho sabor En vivo para ti, Jalaor Show, 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 show Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Oaxaca con mucho amor El canto de Colombia, el canto de Colombia Es Oaxaca querida, querida, mi hermosa tierra Es Oaxaca querida, mi hermosa tierra Elismo es mi añoranza, con lugares muy lindos Al compás de mi cumbia, bailan con calaor Al compás de mi cumbia, bailan con calaor Vamos mexicanos, levanten las manos Al compás de mi cumbia, este canto mi hermano Al compás de mi cumbia, este canto mi hermano Vamos mexicanos, levanten las manos Al compás de mi cumbia, al compás de mi cumbia, este canto mi hermano Rosa la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, tiene sabor a Colombia Y la bailas con calaor Y la bailas con calaor Rosa la cumbia, sabrosa, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Tiene sabor a Colombia Y la bailas con calaor Es el cumbia, baila la cumbia, baila todos con calaor Este ritmo que te traigo Y la bailas con calaor Y la bailas con calaor Y la bailasa con calao Y la baila la cumbia, baila buttate Y la baila le hashta Y la baila la cumbia, baila la cumbia,錢 Y la baila la cumbia, a baila la cumbia, cavernas Música Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Que recodía arena, lo paciente esperaba El momento sublime del poder de besar Música Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Y al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Que recodía arena, lo paciente esperaba El momento sublime del poder de besar Música Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del mar ¡Ey! 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 ¡Cumbia! Y en Salina Cruz goza la doctor Antonio Rojas ¡Ey! 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 ¡Cumbia! Ha puesto el tiempo y lejos olvidarme Con mi pensamiento siento un tormento Con todos los que hicimos sin tu remordimiento Con todos los cantos no fui un buen amante A veces me pregunto quién tuvo la prueba Para no vernos más Si yo haya sido un consejo culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto quién tuvo la prueba Para no vernos más Si esto haya sido, porque el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Rigo Sabroso Aquí en Cuchitán, vaya Jesús Manuel Ay compadre, como te quiero A pasar el tiempo, lejos olvidarte Por el pensamiento siento un tormento Por todo lo que hicimos, siempre remontimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, ¿quién tomó la culpa para no vernos más? Quizás hoy he sido, o sea, el futuro le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Regresa Lo que te llevaste Ya, ya, ya A veces me pregunto, que te voy a la culpa para no vernos más Quizás hoy he sido, o sea, el futuro le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar O sea, ya, 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 mandar saludos y felicitaciones a la señora Dolores Morales Hernández que el día de hoy cumple un año más de vida de parte de chavalito y amigo muchas felicidades hermoso día para nacer felicidades a Wilber Villalobos también que está cumpliendo el día de hoy años años para la gente de Minatitlán, Veracruz vamos a bailar sabías que te quería que sin ti todo lo perdería no lloro solo por llorar y era la vida entera por reír qué fácil fue decir que sí qué fácil te resulta decir que no sueño y me parece que estás despierta y tú no me dejas en paz porque vuelve a meterte en mi pensamiento acabar con la poca fe no me dejas en paz 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 es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otras personas tú no sabes eso siempre diciendo que sí siempre diciendo que sí con tu forma de ser diciéndome que no sé que hay una cara para mí sé que hay otra para los demás porque vuelve a meterte en mi pensamiento acabar con la poca fe que me queda para vivir es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otras personas tú no sabes eso para qué sirve eso tú no sabes querer cuando el tiempo con su manto blanco nos pinte el cabello y se acaben los bellos y los años que no admiten engaños nos dejen sin pie estoy pensando en amarte una vez más pero mi corazón dice que no dice que no estoy pensando no, no y no merece que lo pienses que siquiera de nuevo estoy pensando y con tu chorique no, no, no que más no me conmuevo no, no estoy pensando fallaste fuiste tú la que fallaste estoy pensando que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no, no, no estoy pensando en amarte una vez más pero mi corazón dice que no dice que no estoy pensando caballo 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 Estoy pensando Mono, me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Caballo, caballo, caballo ¿Qué estoy pensando? No, 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 tú me enseñaste el truquito Más me estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Y sigo Y sigo Y sigo Se acabó Seguimos con la salsa Te vamos a presentar Esto con mucho sabor No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y eso le goza Poderoso tiene tensión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y eso es otra cosa Poderoso tiene tensión Tiene un trasero que causa sensación Aquí está la salsa Concha guerrante mucho mejor Y letra de la historia De una mamita en televisión Que con su trasero Supo ganarse la admiración Causa Entre los actores La simpatía por su esplendor Entre las actrices La simpatía por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y eso le goza Poderoso tiene tensión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y eso le goza Poderoso tiene tensión Tiene un trasero que causa sensación Amor A el ejecutivo de arte dramático le brujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show No pudo ir a escena donde había llanto, pues no lloró No pudo ir a escena donde había canto, solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chavalante Ay pero mira, 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 mira que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es chavalante 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 Ay pero mira, 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 mira que elegante Mira, mira, mira pero es chavalante Será que ella tiene una cocha pechocha Será que ella tiene una cosa preciosa Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero es chavalante La, 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 la... Ei, 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 no tiene talento pero es muy buena. Mírala, 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 mírala. No tiene talento pero echa pa'lante. Tiene talento pero echa pa'lante. Ay, pero mira, mira, mira que elegante, mira, 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 pero que elegante, Será, será que ella tiene una cocha pechocha Será que ella tiene un reto sorpreciosa Y tiene un buen cuerpo razón poderosa Tiene un buen cuerpo razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento, pero es chocolate Y tiene un buen cuerpo razón poderosa Gracias, los aplausos son de ustedes, señora Cruz Una pausa, 70 minutos y regresamos Y con esa alegría y ese entusiasmo Vamos a dar paso a nuestros hermanos alternantes De Salina Cruz Sentimiento Latino Bueno, el día de hoy cumpleaños también El señor José Manuel Cruz González Muchas felicidades Ya veo que somos varios que nacimos